Buenos días a todas las personas que están asistiendo a la charla con relación a educación virtual para pacientes y familias de la unidad funcional de cáncer. Hoy vamos a hablar sobre prevención de infecciones en pacientes oncológicos y signos de alarma. La persona que se está presentando, mi nombre es Jenny Cifuentes, yo soy enfermera del comité de infecciones y entonces les voy a compartir y les voy a contar cuáles serían esas actividades que debemos cumplir con el objetivo de prevenir infecciones. ¿Se ve bien la pantalla? Hay que ponerla en presentación. Ya la tengo en presentación. listo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre. Todavía no. Tiene que dejar de compartir y ponerla en pantalla 1. o escritorio 1. ¿De acuerdo a una buena evaluación? A mí me aparece que sí. listo. Hagamos algo. Minimize la presentación. ¿Puede? Ahí aparece. No. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de prevención y control de infecciones. Vamos a hacer énfasis en intervención y cuidados generales para el paciente oncológico. Y cuál es nuestro objetivo de esta charla específicamente. Nuestro objetivo es lograr que nosotros o que todos identifiquemos cuáles son esas medidas preventivas para disminuir la posibilidad de adquirir una infección durante la hospitalización del paciente y cuando el paciente egresa de la hospitalización por un tratamiento oncológico. Entonces, este es nuestro objetivo y vamos a ir contándoles cuáles son esas actividades que nosotros realizamos durante la hospitalización y pos egreso del paciente. Entonces, vamos a hablar sobre cuáles son esas actividades durante la hospitalización. Entonces, una de las actividades que nosotros tenemos es habitación en un ambiente protector. ¿Cuál es? ¿Qué significa esto para nosotros durante la hospitalización? Significa claramente que la habitación del paciente va a tener algo que se llama presión positiva. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Que lo que hace el aire es que el aire es de alta eficiencia y lo que hace el aire es que es capaz de remover en un 99.7% de partículas menores a 0.3 micras de diámetro de tamaño. ¿Esto qué significa? Significa claramente que la habitación lo que hace es hacer unos recambios de aire que se hacen 12 por minutos y prácticamente lo que hace es que mantenga el aire puro de esta habitación. Esto es lo que a nosotros nos genera un ambiente protector para el paciente que ingresa a la hospitalización. Entonces, como primera medida durante la hospitalización del paciente, un ambiente protector para él para asegurarnos que durante esta hospitalización mantenga libre de partículas tan pequeñas que pudiesen generar una infección en el paciente. ¿Cuáles son esas partículas tan pequeñas que pudieran generar una infección? Algo que se llama aspergillus, que son hongos, partículas o hongos tan pequeños que miden menos de 0.3 micras y estos pueden llegar a producir una infección conocida como una neumonía por aspergillus. Esta es la razón por la cual nuestros pacientes tienen este ambiente protector dentro de su habitación, dentro en el tiempo que están hospitalizados y durante ese tiempo, en general, los procedimientos que se realicen deberían ser dentro de esta habitación con este mismo objetivo. Adicional a esto, si el paciente sale de la habitación porque tiene que ser trasladado a algún tipo de procedimiento ambulatorio o en otra área, en otro sitio, nuestro paciente debe salir siempre con mascarilla de alta eficiencia. ¿Por qué? Porque claramente al inicio decimos que mi paciente está dentro de la habitación y dentro de la habitación lo protegemos. Afuera de él, no, porque afuera de él claramente están los pasillos, está el aire, están todo este tipo de cosas que podrían generar estas partículas que probablemente no las podemos, no podemos protegerlo a él. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegerlo? Que durante el traslado del paciente, él use siempre un tapabocas de alta eficiencia, una mascarilla de alta eficiencia, que esto va a lograr que el paciente se proteja durante los traslados. Esto como primera medida. La principal medida, la higiene de las manos con el alcohol glicerinado. Resulta que el alcohol glicerinado reduce en un 99% las bacterias que pueden encontrarse y adicional a eso tiene un efecto residual de cuatro horas. Claramente, tiene algo o un beneficio adicional y es que el alcohol glicerinado lo podemos colocar en cualquier parte o en cualquier punto de atención. Es decir, que un dispensador de alcohol lo podemos poner en cualquier punto o cualquier parte donde esté el paciente. ¿Esto qué significa? Significa que logramos que antes de un contacto con el paciente, se higienicen las manos y evitamos o reducimos esos gérmenes que pueda llevar otra persona. Entonces, por esto es importante que todas las personas que tengan contacto directo con nuestro paciente, paciente oncológico que está recibiendo un tratamiento por esto y por esta razón está hospitalizada, se higienicen siempre las manos antes de ese contacto. Pero no solamente la persona, no solamente la persona que puede llegar a tener ese contacto, sino que todas las personas que van a tener una atención al paciente. ¿Y esto qué quiere decir? Incluye familiares, incluye el mismo paciente, incluye el profesional de la salud que está atendiendo al paciente y en eso hablamos de absolutamente todos los profesionales de manera interdisciplinar. Entonces, es importante reconocer que el alcohol glicerinado es una de las principales medidas y una de las más importantes para reducir estas infecciones. Y aquí les muestro una imagen que es la imagen del modelo de atención de los cinco momentos de la guía de la OMS que nosotros dentro de la institución lo tenemos como adoptado a la institución y lo cumplimos. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de dos momentos antes y tres momentos después del contacto con el paciente. Claramente está muy relacionado a la atención del paciente, pero es importante que reconozcan que todas las personas que van a tener contacto con el paciente, y eso hace también parte del familiar y el paciente, deben higienizarse con el alcohol glicerinado, sobre todo porque sabemos cuáles son sus beneficios. Adicional a la higiene de las manos con alcohol glicerinado, también utilizamos o también debemos hacer higiene de las manos con agua y jabón. Cuando hablamos de agua y jabón, estamos hablando de unas actividades también propias o unas actividades cotidianas que siempre realizamos. ¿Cuáles son esas actividades cotidianas? Cuando las manos están evidentemente sucias. ¿Y esto a qué hace referencia? Que sus manos se vean sucias y en estas manos se encuentre polvo, comida, fluidos, o que sea evidente lo que usted está viendo. Pero también está la percepción. ¿Cómo siente usted sus manos? La siente pegajosa, la siente grumosa, grasosa. Si es así, sus manos están evidentemente sucias y usted debe lavarse las manos con agua y con jabón. Después de toser o limpiarse la nariz, claramente si tiene residuos o fluidos corporales de secreciones nasales, debo lavarme las manos con agua y con jabón después de haber utilizado las instalaciones sanitarias, antes y después de consumir los alimentos. Entonces, vamos con dos de las actividades importantes y medidas principales para disminuir las infecciones. ¿Cuáles son? Un ambiente protector para el paciente y hablamos de la higiene de las manos con el uso del alcohol glicerinado y el agua y el jabón. Ahora vamos con una tercera. Bueno, esta es una imagen que les muestro generalmente porque esta es una gráfica que nos indica por qué nosotros utilizamos o recomendamos la higiene de las manos. Claramente aquí nos muestra que cuando utilizaron el jabón simple, esto es un estudio que se realizó en el 99, donde utilizaron tres tipos de elementos de limpieza. Una con jabón simple, otro con jabón antimicrobiano y otro con alcohol glicerinado. Cuando utilizaron el jabón simple, les dio una reducción bacteriana del 80%. Cuando utilizaron un jabón antimicrobiano, les dio una reducción bacteriana de un 90%. Cuando hablamos del jabón antimicrobiano, puede ser el jabón prótesis, el jabón neco que tienen adicionalmente este antiséptico. Y hablamos de alcohol glicerinado, cuando utilizaron este, el resultado fue de un 99% de reducción bacteriana, además de un efecto residual que ya les conté que eran de cuatro horas. Esta gráfica nos ayuda o nos identifica a nosotros en las instituciones y nos dice, nosotros recomendamos el uso del alcohol glicerinado prácticamente en todas las situaciones, excepto cuando hablamos sobre agua y jabón, pero definitivamente es eficaz, reducen un 99% las bacterias que se encuentran en sus manos y además de eso tiene un efecto residual de cuatro horas. Adicional a esto, está en cualquier parte y de hecho usted también lo puede llevar en sus manos. Entonces, es muy importante que reconozcamos que el alcohol glicerinado es fundamental en disminuir ese riesgo de infección. Bueno, otra de las medidas y actividades que nosotros tenemos como protocolo dentro de la institución es la clorexidina. Entonces, la clorexidina es un antiséptico de acción bactericida y fungicida. ¿Esto qué quiere decir? Que actúa frente a las bacterias y frente a los hongos en la piel del paciente. Adicional a esto, tiene efectos antimicrobianos contra gérmenes gran positivos o gran negativos y además de gérmenes multiresistentes. Por todas estas razones, adicional a que también tiene un periodo que persiste en la piel de seis horas en la piel de los pacientes, nosotros en la institución, de manera protocolizada, se bañan los pacientes de manera diaria a primera hora con jabón clorexidina, haciendo énfasis en áreas como ingles y axilas. ¿Por qué énfasis en ingles y axilas? Porque son sitios en donde se puede alojar humedad y donde puede favorecer el crecimiento de gérmenes que puedan producir una infección en los pacientes. Entonces, les voy a mostrar cuáles son estas presentaciones o cuáles son las formas en las que usamos la clorexidina. ¿Cuáles son? Una, los paños de la clorexidina, que son paños en donde los utilizamos con pacientes que no se pueden movilizar de su cama, deben estar en su cama. Entonces, lo que hacemos es un baño en cama con los paños de clorexidina. Y, por otro lado, está el jabón líquido, que con el jabón líquido son para los pacientes que sí se pueden movilizar y pueden hacer su baño propio. Entonces, aquí tenemos las dos presentaciones. ¿Y por qué lo usamos? Primero, porque sabemos que tiene un efecto en la piel del paciente, reduce todos estos gérmenes que pueden ser multiresistentes, gran negativos y gran positivos. Y esto significa, esto es importante, ¿por qué? Porque resulta que si la piel del paciente está con una menor carga de gérmenes en su piel, cuando nosotros le realicemos procedimientos generalmente invasivos, hablamos de invasivo cuando estamos funcionando al paciente por un paso de catéter donde le administremos los medicamentos, cuando hagamos este procedimiento, el riesgo a que adquiera una infección durante el paso de este proceso es menor, es muchísimo menor a que si el paciente no se baña con clorexidina. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros reemplazamos el jabón que el general, el jabón que ustedes usan en general para el baño, por clorexidina. Y cuando lo hacemos, se lo ponemos o se lo damos a todos nuestros pacientes oncológicos. ¿Y cuál es el objetivo? Que su piel mantenga menos carga de gérmenes y que mantenga por lo menos durante seis horas con su efecto, que es un efecto adicional que tiene la clorexidina. Además de esto, les cuento que nosotros dentro del protocolo de ácido de higiene, también tenemos la clorexidina para enjuague bucal. El enjuague bucal viene con clorexidina con una presentación de 0.2%, que lo que hace es disminuir ese riesgo, esa posibilidad de una neumonía mientras estén hospitalizados. Entonces, ¿en quiénes o en qué pacientes utilizamos la clorexidina enjuague bucal? En pacientes mayores de siete años, postrados o pacientes que no se puedan movilizar de la cama, pacientes inmunosuprimidos. Entonces, en estos pacientes, prácticamente nuestros pacientes, utilizamos clorexidina, ya sea en baño o ya sea en enjuague bucal. ¿Por qué? Porque sabemos su eficacia y sabemos su efecto y sabemos que nos ha dado resultados. Por eso lo utilizamos. Resulta que dentro de las medidas de aseo y de higiene, es muy importante que nosotros dentro de la institución no recomendamos el uso de cremas adicionales para la piel. ¿Por qué no la recomendamos? Si ustedes ven esta gráfica, ustedes ven el crecimiento de bacterias a través del uso de las cremas. Por esta razón, nosotros no recomendamos el uso de las cremas en la piel. ¿Por qué? Porque favorece el crecimiento de gérmenes en estos sitios que generalmente guardan humedad, como hablamos ahorita sobre la ingles, sobre las axilas, en el cuello. Entonces, claramente no recomendamos el uso. Y sobre todo, estos potes grandes, en estas imágenes ustedes ven como potes grandes, porque resulta que cada vez que sacamos de la crema esa cantidad, pues estamos teniendo de manera constante contacto con nuestras manos. Entonces, esta posibilidad puede favorecer que también en ese pote de crema también se generen cantidades de bacterias que luego lo vamos a llevar a la piel del paciente. Entonces, estas y por todas estas razones, nosotros no recomendamos el uso de las cremas durante la hospitalización. Sobre todo que después de que el paciente ya se dañó con clorexidina, pues necesitamos que el efecto perdure en la piel del paciente. Entonces, cremas no es lo recomendado durante la hospitalización del paciente. Dentro de la hospitalización, recomendaciones importantes, las visitas. En este tiempo de pandemia, COVID-19, estas visitas han sido mayormente más restringidas. Es decir, tenemos restricción de visitas durante la hospitalización del paciente. Claramente, hay algunos pacientes que requieren un acompañamiento, sobre todo los pacientes pediátricos, requieren un acompañamiento. Entonces, estas visitas deben estar muy restringidas. Y cuando hablamos de restringidas, es que deben cumplir con unos criterios para asistir y acompañar. ¿Y cuáles son? No debe tener ningún tipo de sintomatología. Antes hablábamos de ningún síntoma como síntomas de gripa, pero con mayor razón en este tiempo de pandemia, hablamos de nada de síntomas de gripa, fiebre, estornudos, tos, dolor de garganta, dolor muscular, ninguna sintomatología tampoco como diarrea, entonces, ni gastrointestinales, nada de este tipo de sintomatologías para que pueda estar dentro de la habitación siempre y cuando el paciente requiera ese acompañante. Mientras el paciente no lo requiera, necesitamos restringir la visita con el mismo objetivo de proteger al paciente. Otra de las cosas dentro de las visitas es que claramente, como sabemos que es muy difícil que accedan o visiten al familiar, porque todos sabemos que entre menos visitas y entre menos contacto con otras personas, menor es el riesgo, pero sí mandan algunos obsequios. Entonces, dentro de esos obsequios que no están permitidos, estamos hablando de los arreglos florales. ¿Por qué arreglos florales? No, porque resulta que dentro de estas flores también se pueden alojar algo que al inicio hablamos, de los hongos, de esas partículas tan pequeñas, se pueden alojar en ellas y pueden entrar a la habitación. Entonces, la habitación es una habitación protectora, pero si yo le ingreso algo que no es protector para el paciente, pues claramente ahí va a tener un riesgo. Entonces, no permitimos los arreglos florales dentro de las habitaciones y esta es la razón. No peluches porque también tienen partículas, partículas que pueden guardar polvo dentro de estos peluches. Entonces, cero peluches dentro de las visitas. Y si necesitan el acompañamiento de sus familiares, es importante buscar otra medida de comunicación, como por ejemplo a través del celular o llamadas. Este tipo de acompañamientos también sirve para la comunicación y para estar muy pendiente de sus familiares. Entonces, sería buscar una red de comunicación adicional para poder estar muy, muy pendiente de sus familiares o de sus pacientes. Bueno, entonces, para terminar dentro de la parte de la hospitalización del paciente, nosotros dentro de la institución tenemos unas precauciones de barrera y estas precauciones de barrera son las precauciones que tenemos cuando tenemos un paciente oncológico que está en tratamiento o que su tratamiento hace que el paciente esté inmunosuprimido. Entonces, estas son unas recomendaciones que ponemos de letreros, que ponemos dentro, por fuera de la habitación del paciente, para que todo aquel que vaya a tener contacto, porque tenga que tener una atención del paciente, cumpla con estas medidas. Y miren que en este orden de ideas, las medidas de las cuales acabamos de hablar prácticamente están condensadas en este letrero. ¿Cuáles son? Primera, higiene de manos con alcohol griserinado o lávese las manos con agua y con jabón. El aire acondicionado encendido, es decir, la presión positiva, el ambiente protector que nos genera los recambios de aire que hace. Mantener la puerta cerrada claramente, las visitas restringidas de nuestros familiares, de los pacientes. Y finalmente, si este paciente va a salir de la habitación, ustedes observan que la imagen tiene la persona, el uso del tapabocas de alta eficiencia. Claramente, ya entendemos que adentro está protegida, afuera no hay posibilidad. Entonces, la posibilidad y la protección de nuestro paciente es el uso de la mascarilla. Por eso es tan importante que reconozcamos estas medidas para indicarles y para explicarles. Es importante que usted use la mascarilla. Sí, es realmente importante. ¿Por qué? Porque el aire está, usted está expuesto al aire, a todo lo que está afuera, pero con el tapabocas, con la mascarilla de alta eficiencia, usted se protege. Entonces, es importante explicar mucho esto, sobre todo a los familiares o a los pacientes. En muchas ocasiones, encontramos que es muy difícil quedarse con la mascarilla, porque les aprieta, porque les incomoda, pero si la usamos, vamos a disminuir ese riesgo durante el traslado, durante el movimiento o donde se tengan que trasladar. Entonces, es muy importante que recuerden por qué usamos la mascarilla. La usamos para protegernos de qué? De los gérmenes que puedan estar en el ambiente. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora sí sobre qué medidas de protección yo debo de cumplir una vez haya terminado el procedimiento o el proceso en la hospitalización y ya tenga un egreso y vaya para la casa. Entonces, durante los primeros 100 días del trasplante, evitar labores de jardinería y de construcción. Ya les comenté qué había dentro de estos lugares, en la tierra, en las flores, en el polvo. ¿Qué hay ahí? Gérmenes como gérmenes oportunistas, hongos que miden aproximadamente 0.3 micras, que pueden producir una infección llamada neumonía por aspergilos y puede llevar a una complicación muchísimo mayor que no queremos. Entonces, por este momento, durante este tiempo, evitar este tipo de actividades, evitar aglomeraciones en este tiempo de pandemia con mayor razón. Es decir, no asista, no vaya a sitios donde hayan una cantidad enorme de personas que no puedan ni siquiera respetar la distancia. Pero entonces, para todos es más aconsejable no asistir a este tipo de lugares. Se recomienda esperar de cuatro a seis semanas después del trasplante para empezar relaciones sexuales. y no fumar ni beber licor, sobre todo durante estos primeros 100 días de trasplante. Con relación a la alimentación, es importante que, con relación al agua, consumir agua hervida o filtrada. Las carnes o pescados, huevos o mariscos deben estar muy bien cocidos, sobre todo que lo hagan dentro de su misma casa y que ustedes mismos manipulen los alimentos y que hagan todo el proceso. No dejar alimentos dejados fuera por un largo periodo de tiempo en bandejas calentadoras o a temperatura ambiente. Evitar el consumo de embutidos, salchichas fermentadas o disecadas y evitar pescados y mariscos ahumados, ensaladas preparadas en los supermercados. ¿Por qué evitar este tipo de cosas? Porque resulta que en los supermercados o en otras partes donde ustedes van a consumir o comprar alimentos, no sabemos cuál es la manipulación, el proceso que han tenido con estos alimentos. Entonces, por ejemplo, si usted va a preparar un alimento, usted ya tiene claro que el alimento, que la carne debe estar bien cocida, que usted se debe lavar bien las manos antes de prepararlo, que debe de estar refrigerada antes, que no puede quedar afuera. Cierto, pero en los supermercados o en lugares externos, usted no sabe ese tipo de manipulación cómo fue. Por esta razón es tan importante que ustedes recuerden no consuman estos alimentos porque podemos tener un riesgo de. Entonces, disminuyan esa posibilidad y en lo posible la preparación de los alimentos que sean en casa, porque ya sabemos que nosotros mismos podemos prepararlo de manera que protejamos a nuestros pacientes. Lo otro muy importante es que dentro de la parte de la hospitalización, cuando el paciente está en la clínica, nosotros realizamos o se le prepara una dieta especial y claramente esa dieta es manipulada, procesada, distribuida por el personal o por los trabajadores de la clínica. Esto quiere decir que está siendo vigilada y verificada. Por esto, es importante que consuman la dieta que les está dando el lugar donde está hospitalizado porque claramente ha tenido un proceso adecuado, mientras que afuera no sabemos. ¿Listo? Entonces, esto con relación a los alimentos. ¿Qué sí se puede consumir? Leche pasteurizada, quesos blandos, pasteurizados, vegetales crudos, bien lavados. ¿Qué siempre debo recordar? Limpiar muy bien los alimentos, separar los alimentos, cocinar muy bien el alimento que quede bien cocido. No sirve a término medio, a cuarto, no me acuerdo cuál es el otro término de la carne, pero entonces esos términos no nos sirve. Sirve muy bien cocida la carne. Y todos los alimentos que deben estar refrigerados deben estar dentro de refrigeración, no pueden estar en temperatura ambiente. Esto es muy importante. Entonces, limpiar, separar, cocinar y enfriar los alimentos. Durante el cuidado personal, ¿qué debo evitar? El piercing, tatuajes, depilación con cuchilla, manicure o pedicure. Cuando hablamos de piercing, tatuajes, depilación, cuchilla, manicure o pedicure, prácticamente estamos hablando que estos elementos que utilizan para hacer ese tipo de punciones en piel o para remover piel o cortar piel, no sabemos qué posibilidades, qué forma de esterilización, qué se hizo antes de y pues puede generar un riesgo para nosotros después de haber estado en un tratamiento. Entonces, por lo general, debemos evitar este tipo de actividades posterior a la hospitalización. Adicional a esto, uso de tampones y adicional a esto, no compartir objetos de aseo personal. Generalmente, siempre nos preguntan acerca de objetos de aseo personal. Estamos hablando de toalla, cepillo, el vasito de agua con el que hacen el enjuague. Sí, no compartirlos, ni la toalla, ni el cepillo, ni el vaso. Es importante aclararlo porque generalmente siempre nos preguntan esta misma inquietud. Entonces, quiero aclararlo, no se puede compartir estos elementos de aseo personal. No olvidar para todos que el paciente de tomar los medicamentos de acuerdo a la indicación médica no puede tomar otro tipo de medicamentos, que existe un riesgo de recaída de la enfermedad de base entre el 30 y el 40%, que sí, ante cualquier signo de alarma que ahorita hablamos un poquito, debo consultar de manera inmediata y no tomar vitaminas y minimizar el consumo de alimentos con conservantes. Para hablar de signos de alarma, importante dentro de la parte de prevención de infecciones, si hay presencia de temperatura mayor a 38.3 grados, usted debe consultar de manera inmediata, no puede esperar porque no queremos mayores complicaciones cuando el paciente ya ingrese a la consulta. Entonces, una vez se percate o se verifique que tenga de esta temperatura, debe de manera inmediata consultar. Si hay presencia de alteraciones en la cicatriz o en cicatrices donde se realiza el tratamiento, como por ejemplo enrojecimiento, calor, hinchazón o dolor, debo consultar porque no sabemos si estamos haciendo un proceso infeccioso. Síntomas del aparato digestivo, como por ejemplo diarrea, vómito, dolor abdominal, distensión abdominal y toda esta conjugación de síntomas, es importante que necesito consultar de manera inmediata, no podemos postergar esta consulta. ¿Listo? Muchísimas gracias. Vamos a esperar las preguntas que tengan. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Entonces voy a leer las preguntas que tenemos. Una es el alcohol glicerinado, ¿qué características debe de tener? El alcohol glicerinado es un antiséptico que tiene dos características, una que tiene emoliente, que es la glicerina, y otra, el alcohol que lo permitido es el 70%, de hecho hay unas de 65% de alcohol, entonces esas serían como las características, una que tenga el emoliente, que es la glicerina, y dos, el alcohol al 70%, que de hecho nosotros de manera institucional utilizamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿es normal que en los aires acondicionados se me cierre el pecho o sienta molestia para respirar? Buenas. Jenny, ¿sigues por aquí? Sí, sí, Diana, dame un segundo. Bueno, no, no es normal que hagamos una reacción a no ser que la persona tenga una hiper reactividad a este tipo de ambiente o generalmente a esas partículas que pronto pueda producir el aire acondicionado. Entonces, no es normal, pero a no ser que la persona tenga una reacción ante este tipo de aires. Siguiente pregunta. Si a mi paciente le van a realizar una cirugía y estuvo hospitalizado, ¿por cuántos días de anterioridad debo bañarlo con clorexidina? ¿Con cuántos días? Con un día de anterioridad el paciente se puede bañar con clorexidina. Eso es lo recomendado y eso es lo que nosotros hacemos de hecho. Un día antes de la cirugía, él debe bañarse. Es decir, un día antes y el día que va a ir a la cirugía, se baña con clorexidina. ¿Qué mascarillas antialérgicas se recomiendan? De pronto son mascarillas de alta eficiencia. Mascarillas antialérgicas, no, no las conocemos, no las reconocemos, pero sí las mascarillas de alta eficiencia son las recomendadas para las personas que, pues, recién hayan terminado un tratamiento oncológico. En general es muy recomendado que utilicen las mascarillas de alta eficiencia durante la hospitalización o cuando ya el paciente acabó el trasplante o el tratamiento oncológico debe utilizarlas. Siguiente pregunta, ¿en la casa el paciente debe usar también la clorexidina? No, en casa, en casa no la recomendamos, no la, no la damos como recomendación al familia, al paciente que lo use. Prácticamente es un proceso que se debe hacer durante la hospitalización. Para complementar ahí un poco esta pregunta, los pacientes pueden utilizar enjuague de clorexidina bucal en las casas y hay varias marcas comerciales que lo contienen. En pacientes oncológicos no recomendamos el uso de enjuagues con alcohol debido a que pueden generar lesiones en la mucosa secundaria a los tratamientos. Pero sí recomendamos que se utilicen enjuagues sin alcohólico o clorexidina y lo pueden conseguir fácilmente en droguerías o en algunos supermercados. Listo, no hay más preguntas por ahora. Bueno, y para recordarles a todos sobre... Bueno, entonces para complementar un poquito sobre cuáles son esas recomendaciones que tengo que tener adicionalmente por todo el tema o por todo el proceso de COVID, es importante que recuerden estas medidas preventivas que ustedes ya reconocen también son unas medidas preventivas que también tenemos que cumplir dentro de todo este proceso. ¿Cuáles son? Higiene de manos con alcohol glicerinado o agua y jabón. El uso de la mascarilla de manera frecuente todo el tiempo, todo el tiempo sobre todo. Evitar retirarse la mascarilla cuando van a consumir los alimentos, eviten compartir estos alimentos, eviten compartir utensilios de comida, eviten estar en sitios donde haya aglomeración de personas, donde hayan muchas personas, mantengan la distancia, eviten estar en fiestas, en lugares donde hay muchísimas personas y sobre todo utilicen de manera constante, permanente el tapabocas todo el tiempo. Esto asegura que primero no se contagien y segundo pues disminuyan la posibilidad de otro tipo de infecciones. Tenemos otra pregunta. ¿En la casa ya se puede utilizar cremas? Nosotros estas recomendaciones como yo les conté son recomendaciones dadas en la parte de hospitalización porque claramente durante la hospitalización tenemos mayor riesgo. En la casa sí la pueden utilizar siempre y cuando ustedes se hagan un buen secado de la piel y ahí sí podrían utilizar las cremas. Hay otra pregunta, dice, ¿es normal que después del tratamiento con quimioterapia y radioterapia quede con dolor de cabeza continuo? Bueno, esta pregunta la respondo. No es normal, hay quimioterapia y hay radioterapia que dependiendo de donde se realice el tratamiento con radioterapia puede tener efectos secundarios, pero no es normal que alguien presente cefalea todo el tiempo. Dependiendo de la intensidad y dependiendo de si se ve o no con la analgesia, lo recomendable es, si es algo que se pueda manejar, informarle al médico tratante el día de la cita de control. Si ven que es un dolor que es muy intenso, que en una escala del 1 al 10 sea mayor del 8 de esa intensidad de dolor, lo recomendable es que asista al servicio de urgencias para que se realicen estudios complementarios para ver si es secundario al tratamiento o si está cursando con algo nuevo. Otra pregunta, ¿me podría recomendar jugos naturales que no me generen vómito, incluso comidas? Jenny? Bueno, desde la parte de infecciones, jugos que eviten la posibilidad de hemesis o de vómito, podríamos hablar de jugos poco ácidos o generalmente jugos que no sean ácidos. Esos son los que evitan un poquito o mantienen, evitan la sensación de náusea, evitan los vómitos, pero generalmente son jugos no ácidos. No sé, Dianita, ¿tú qué les podría recomendar? Con relación a comidas, a jugos que no generen vómito, bueno, todo depende de con qué tipo de tratamiento están, si están recibiendo quimio, si están recibiendo radio o si están recibiendo algún otro tipo de tratamiento. Jugos naturales pueden consumir un jugo que preparen en la casa, que la fruta esté bien lavada, con agua hervida o con agua de botellón, y que no generen vómito, todo depende de cada paciente, y como les acabo de explicar, depende del tratamiento. Hay algunas quimioterapias que son altamente metizantes, ¿qué quiere decir? Que producen vómito y que producen náuseas constantemente, y por lo general es durante la quimioterapia y unos días posteriores. Ya para esto hay algunas recomendaciones como consumir los jugos fríos, si la fruta con la que va a realizar el jugo le causa el olor náuseas, pues evitar el consumo, no hacerlo tan espeso, hacerlo más bien menos concentrado, y para esta pregunta específica tenemos unas recomendaciones en la página de la fundación, hechas por el área de nutrición que puede complementarla. ¿Qué recomendaciones? Preguntan, ¿el paciente oncológico puede consumir agua de moringa? Jenny, desde el comité de infecciones. Bueno, desde el comité, desde la parte de infecciones, aún se necesitan todavía estudios que verifiquen que este tipo de actividad o este tipo de proceso sea seguro. Hasta el momento no lo hay. Y desde la parte oncológica, nosotros recomendamos, sí es recomendable el consumo de algunos productos naturales, pero esto hay que validarlo con el médico tratante, debido a que algunos productos naturales tienen efectos secundarios que pueden interferir con el tratamiento que están recibiendo. Entonces, lo ideal es consultarlo con su médico tratante y él les dirá si se puede o si no se puede utilizar. Preguntan, ¿cómo evitar el estreñimiento después de la quimioterapia? Bueno, esta parte también la respondo. El estreñimiento puede ser una complicación secundaria a los tratamientos oncoespecíficos y si es algo que hay que evitar porque puede llevar a una complicación infecciosa a los pacientes. ¿Cómo se puede evitar? Si están hospitalizados, lo podemos realizar con tratamiento farmacológico y de hecho, si se van para la casa, también pueden utilizar tratamiento farmacológico que les haya ordenado a su médico tratante. Pero de forma casera, ¿qué pueden hacer? Consumir alimentos altos en fibra, como frutas, agua. Hay algunos alimentos, algunas frutas que deben de evitar, como lo es la manzana, la pera, el agua y la guayaba, porque eso disminuye la motilidad intestinal, entonces favorece el estreñimiento. Pueden realizar, si están clínicamente o si están físicamente estables, podrían realizar actividad física, no debe de ser de alta intensidad, pero sí pueden salir a caminar o caminar dentro de sus casas, a realizar alguna actividad física que eso les ayuda con el movimiento del intestino. Y ya si llegan a presentar el estreñimiento como tal, que sea más de cinco días, que tengan el abdomen muy distendido, que les duela, que no puedan comer, que ya tienen vómito, lo ideal es consultar por urgencias o en una cita comentarlo con el médico, por lo que les acabo de decir, el estreñimiento puede llevar a fisuras anales y esto los puede inducir a que presenten infecciones y otras complicaciones. Otra pregunta, con respecto a la alimentación, ¿es bueno o conveniente tomar en sur? ¿En qué cantidad o hasta qué momento? Lo pregunto por lo dulce. Ok, con relación a esta pregunta, los suplementos nutricionales que hacen pueden aumentar, saciar, saciar, es decir, disminuyen el hambre que puede tener una persona, porque ellos lo que hacen es saciar. Lo recomendable es que uno no consuma estos productos si no los necesita. Entonces, el médico por lo general, a los pacientes oncológicos, como sabemos que presentan alteraciones con la parte de la alimentación, lo recomendable es que sean valorados por un nutricionista y que el nutricionista le haga todo el examen físico, mira la cantidad de masa, mira la cantidad de grasa que tiene cada paciente, mira cómo está consumiendo y dependiendo de las necesidades individuales, se define si requiere o no de un suplemento nutricional, pero lo ideal es que esto sea formulado por un profesional en el tema. Otra pregunta, ¿por qué dicen que se debe hervir todo muy bien, pero las verduras si se hierven, pierden sus características nutricionales? Jenny. Ay, Dianita, no te escuché, me regalas otra la pregunta. ¿Por qué dicen que se debe hervir todo muy bien? Las verduras si se hierven, pierden las características nutricionales. Buenos días, les habla Marlio Rego, enfermera del Comité de Infecciones. No necesariamente se tienen que hervir, de hecho, si consumimos verduras crudas, eso puede mejorar la microbiota, es decir, los microorganismos buenos del intestino, favoreciendo pues el sistema inmune intestinal. Lo importante es que se desinfecten bien, digamos que de manera casera se podría utilizar soluciones de vinagre para desinfectar las verduras, lavarlas muy bien. El vinagre es ácido acético, que eso tiene una propiedad desinfectante. Desinfectar muy bien las verduras, limpiarlas muy bien, pero digamos que en el caso de los verdes, la lechuga, todas estas verduras, si las consumimos crudas, bien lavadas, bien desinfectadas, uno podría consumir alguna cantidad de microorganismos que no son patógenos y que pueden mejorar la flora intestinal. Entonces, no necesariamente tiene que ser todo cocido. Y de hecho, para complementar a la jefe Marley, en el taller que tuvimos la semana pasada, la nutricionista explicaba lo que ella nos acaba de decir y en las recomendaciones nutricionales que damos a los pacientes oncológicos, las ensaladas o las frutas se pueden consumir crudas, solo que con el proceso de lavado. Esa información también la pueden encontrar en la página de la institución, en todo lo que es recomendaciones nutricionales. Listo, pues no hay más preguntas. Agradezco a las conferencistas invitadas y también a todos por su participación. Les recuerdo que la idea es continuar con este ciclo virtual de capacitaciones para los pacientes oncológicos y sus familias y lo vamos a continuar realizando todos los miércoles a través de este canal por la plataforma Teams. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Dianita. Gracias.